Música Es la colonia continental de pingüinos más grande del mundo. La particularidad que tiene es que en esta área el turista camina entre pingüinos. Esa es lo que la destaca por sobre otras colonias de pingüinos. La cantidad de pingüinos va variando, ¿no? Siempre a la vista del turista hay mucha cantidad. Para que tengas una idea, la colonia reproductora sola se compone de 400.000 individuos y con pichones y juveniles se llega a unos 850.000 pingüinos. La pueden visitar desde septiembre hasta fines de abril. Antes la gente venía con una idea y ahora creo que también está ayudado por los medios de difusión que difunden los aspectos positivos de este tipo de áreas. La gente viene con una idea un poco más acorde al lugar que va a encontrar, al comportamiento que tiene que tener dentro del área. Y nos agrada mucho cuando, por ejemplo, llegan las familias con nenes y los nenes le dicen a los padres, acá no se puede fumar o acá no podemos tirar basura. Ese tipo de cosas es muy buena y nos alienta mucho. Gracias. 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 Gracias.